Hola amigos, buenos días. Recientemente una señora me escribió un mensaje que la verdad es que me hizo gracia, me pareció muy curioso y es que la pobre paseaba por el parque con su perro y tenía un poco de sana envidia de ver que otros perros de la misma raza que el suyo, pues él les veía con un pelaje más bonito, más hermoso, más saludable en definitiva y ella me decía, ¿cómo puedo conseguir que mi perro se vea más hermoso, se vea más apuesto? Pues básicamente es lo que os voy a contar en este vídeo, os voy a dar 10 consejos básicos, muy interesantes creo yo, para mejorar el aspecto general del pelaje de vuestro perro, que en definitiva se vea más sano, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. El primer paso para que el pelaje de vuestro perro se vea sano, se vea lúcido, se vea bonito y que vuestro perro se vea en general mucho más hermoso, consiste en controlar la presencia de parásitos en el animal. En el mercado hay tropecientos mil productos para pulgas, para garrapatas, para sarna, hay muchísimos. En el canal hemos hecho prácticamente para todos esos productos, ya sean productos farmacológicos o productos remedio casero, un montón de vídeos. Simplemente cuando acabéis este vídeo podéis escribir veterinario gratis sarna en el buscador de aquí de YouTube, o veterinario gratis pulgas, o veterinario gratis garrapatas, y os saldrán un montonazo de vídeos. Y porque tener controlado al parásito, cualquiera de estos tres grandes tipos de parásitos, hay más, pero estos son los más comunes, os garantizará que vuestro perro luzca mucho mejor. El segundo consejo que os tengo que dar para que vuestro perro luzca francamente hermoso es que de vez en cuando, no hace falta ni mucho menos todas las veces, pero si una vez cada dos o tres meses lo llevéis a darle un baño profesional, a una peluquería especializada. Más que nada porque están muy acostumbrados a pequeños problemas de aspecto del pelaje, tratarlos con productos más específicos, sin necesidad de que luego lo tengáis que llevar al veterinario. Tienen acceso por lo general a champús o geles dermatológicos que son muy caros. Y que, oye, pues un poquito sí, te sale, es más caro que bañarlo en casa, pero, oye, igual que nosotros de vez en cuando vamos a la peluquería, aunque luego cada día nos bañamos en casa, pero, oye, de vez en cuando vas a la barbería que te afeiten. Pues esto más o menos sería igual. De verdad, vale la pena. Otro aspecto muy importante para que el perro tenga un pelaje y un aspecto general bonito y que se vea saludable es cuidar su alimentación. Cuando digo cuidar su alimentación me refiero a que compruebes que el alimento que le estás dando, que a lo mejor le compras, pues lleva el mayor número posible de vitaminas, que de vez en cuando a lo mejor lo complementes con un poco de yema de huevo, dándole fruta, dándole fuentes externas de vitamina natural que siempre ayudan y mucho a el aspecto general del pelaje. Otro consejo fundamental es que no bañes en exceso al perro. Al perro como máximo se le tiene que bañar dos veces al mes. Cualquier exceso de esa frecuencia no es bueno, altera y mucho la calidad tanto de su piel como de su pelaje. Si entre medio de baño y baño el perro se te ensucia, hay maneras de bañar al perro en seco sin tener ni que mojarlo ni que utilizar jabones. Un vídeo que os hice no hace mucho os explicaba cómo bañar al perro en seco sencillamente usando bicarbonato. Muy económico. En la misma bañera que lo bañas con bicarbonato, ahí en el vídeo os lo explico, lo aplicas y limpias al perro, le quitas ese mal olor y el perro vuelve a lucir un aspecto lamar de bien. Otro consejo fundamental es que cepilles al perro. Al perro hay que cepillarlo prácticamente todos los días con un cepillo adecuado al tipo de pelaje que lleve. Te vas a una tienda y le dices, oye, este es mi perro, tiene pelo largo, pues mira este cepillo. O es un perro de pelaje corto, pues un cepillo a lo mejor de púa metálica para cepillarlo y arrastrar todo el pelaje muerto, caído o que está débil. Esto es importante que lo apartes. Y el cepillado además tiene una función que mucha gente pasa por alto, es que reactiva la circulación de la sangre en el folículo, en la parte de abajo del pelo. Y esto nos viene muy bien para que nos lleguen más vitaminas y más nutrientes al pelo. De esta manera evitas que se le caiga tanto y en segundo lugar que le lleguen más nutrientes, haciendo que luzca mejor. Acompañado con el cepillado, pues periódicamente hay que darle un corte de pelo. El corte de pelo vuelve, hace parecido al cepillado, hace que el pelo crezca con más fuerza, que luego se verá más sano, más fuerte. Si por la razón que sea, la alimentación del perro no es suficiente para que el pelaje luzca bonito y luzca hermoso y luzca fuerte, sí que es el momento de suplementar la alimentación con algún tipo de producto. Básicamente, hablo de productos vitamínicos o productos minerales. Básicamente, yo recomiendo productos, lo más económico que podéis utilizar es lo siguiente. Primero, el aceite de pescado. El aceite de pescado, el aceite de bacalao, que lleva muchísimo omega 3, es el complemento ideal para el pelaje del perro. Uno de los que mejor funciona. Luego, os entráis, por ejemplo, en el Amazon y buscáis complementos vitamínicos que vendan en vuestro país a base de biotina. La biotina es clave para evitar o reducir la incidencia de las dermatitis, es decir, de los picores de piel, y hacer también que el pelo tenga más fuerza, que se vea más sano. Otro aceite que funciona muy, muy, muy bien y que lo encontráis en tiendas de arbolistería, en páginas web, en el Amazon y demás, es el aceite de linaza. Tiene mucho omega 3, omega 6 y omega 9. Fantástico también. Y luego podéis utilizar también suplementos a base de vitamina A y de zinc. La vitamina A y el zinc se utilizan sobre todo para perros que tienen problemas de dermatitis seborreica, de caspa. Y en estos perros casposos, que digo yo, es un complemento que no vale mucho dinero, que hay de muchísimas marcas y que lo podéis encontrar desde en el Amazon, a cualquier página web, a cualquier tienda de productos de perros, porque no necesita receta. Y es prácticamente un producto farmacológico. Lo dais, ya sea por boca o ya sea en forma de gel, y funcionan de maravilla. Luego, consejos básicos también. Mantén la casa limpia. Si el perro duerme en un colchón que ya de por sí está sucio, pues lógicamente, sucio me refiero a que no lo has lavado, que todavía tiene restos de pipí, que se le ha caído pelo antiguo y que está ahí el pelo y es una fuente de ácaros, pues hay que tener un poquito de cuidado con el, sobre todo, el colchón donde duerme o la zona donde descansa el perro. Va riendo un poco para casa. Otro consejo, visita al veterinario. De vez en cuando, especialmente en primavera, es importante que controléis la posible presencia de alergias. Y una revisión de piel no cuesta mucho dinero y la verdad es que os puede prevenir que tengáis problemas luego graves. Y ya por último, el último consejo es que cuando saquéis a vuestro perro a pasear, llevarlo, hombre, no hace falta que lo lleves con la cadena corto, con la correa corto a tu alabatado, Pero vigila que el perro tiene mucha tendencia a, si ve un pasto, pues refrotarse sobre el pasto. Esto muchas veces lo hacen porque lo has bañado con un producto que llevaba mucho olor, muy perfumado. Y al perro no le gustan ese tipo de jabones o geles que huelen mucho. Y una manera de quitarse el olor es frotarse contra algo que huela distinto y que le vuelva a devolver su olor a perro.